Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en Rise of the Tomb Raider donde lo dejamos la última vez y nada, vamos a ver a dónde nos lleva Jacob a ver si llegamos a la aldea de Jacob, por decirlo, de alguna manera vale, ya seguro que lo has asegurado tú, ¿no? Tengo ganas de llegar a ver a la arquera y a más gente a ver quién la dice esa tía a ver qué hay en su campamento complica las cosas para mí, supongo, ¿no? vale, vamos para adelante, a ver si conseguimos llegar a algún sitio que sea interesante después de atravesar la mina me extraña que no nos encontremos aquí a nadie en la mina pero bueno, vamos a ir viendo oh oh se derrumba encuentra a Sofía dile que la Trinidad está aquí encuentra a Sofía me pregunto si Sofía será la del la del arco vale, vamos, por ahí va gente corriendo no sé si serán malos o buenos, pero como sigan así me van a destrozar yo voy a seguir corriendo para adelante algo si te llegaré se sigue uniendo la mina este paso no va a haber mina qué poquito te ha faltado Lara las pasas siempre más putas que vendimias a ver por aquí qué es lo que pasa vale, ya parece que podemos continuar tranquilos pues no parece no creo que esté muerto, la verdad a ver si engancho a ese la cabeza, quieto, no tiembles pantalla no tengo mierda, no tengo más flechas pulsa RT para fabricar flechas no puedo fabricar flechas yo estoy alguien viene, alguien viene la granada para ti que yo no la quiero vale, pues ha sido fácil acabar con estos tres pensé que me iba a haber más pensé que iba a haber más gente pero solamente ha habido tres es como se recargaba recarga el arma vale, creo que no me hace falta recargar sigo sin flechas vamos a ir con la pistolita supongo que tendré que subir para arriba ascensores se han puesto aquí ya y todo bueno ascensores una pregunta a ver si lo averiguamos creo que me hago una ligera idea vamos a ver llevamos esto a detalle subimos hasta arriba y esa caja supongo si, será para la escala supongo vamos para arriba arriba vale, esto ya está hecho un machete cuchillo de combate vale, pues ya tenemos otro arma ahora tenemos un cuchillo de combate eso está bien y esto que una dice ¿se es dinamita? no no se lo quiera ah, vale el cuchillo se utiliza pues para cortar la cuerda obviamente y no me sale nada para coger vaya mierda podría haber salido alguna caja y las setas vamos a por ellas para hacer para hacer flechas venenosas que nos vienen bien de vez en cuando para envenenar a grupos grandes de gente estúpida que ni ataca mira el de la granada que es uno se ha tirado una granada a los morros yo solito vale no sé si tendré que cortar las cuerdas estas también sí sí para que caiga el ascensor supongo a la pregunta a la pregunta de millones para que no dices queremos que caiga el ascensor para poder escalar por dentro o por otra cosa arriba ala por el hielo vale 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 pues creo que ya estamos arriba pues ya sabemos porque teníamos que bajar el ascensor era obvio que había que bajarle para seguir subiendo no hay enemigos vale vamos para arriba que no veo no veo ningún enemigo por aquí que me toque las narices de momento más setas a ver si ahora veo en contra setas por todas partes va a ser la mujer de las setas mira que guapo vamos a ver que por aquí nada interesante eh flechas podré quitar quiero las flechas dame las flechas es que eso ha sido eso vale me he clavado una lanza en la cabeza perfecto me acaba de clavar una lanza en la cabeza me acaba de reventar la cabeza y no he visto la trama vamos ni me la he olido esa trampa que hay que caer en ella y luego ya ver ok no como es esto bueno vamos a ver armas tengo un nuevo arma estoy luchando por sobrevivir y aunque parezca extraño tengo esperanzas ahí nos olvidamos de la ropa esto debe formar parte de la ciudad porque no encuentro otros arcos ¿cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿será verdad que la fuente divina está aquí? vale mejoramos el arma pistola nada y arco menos hasta que no me den otro puto arco no puedo mejorar estamos encontrando armas y cosas pero no encuentro arcos que yo es lo que quiero los arcos vamos a ver en el inventario si podemos ah mira habilidades también podemos mejorar munición vale no sé si he hecho creo que he hecho flechas vale aquí no podemos hacer nada vamos a ver las habilidades vamos a aumentar habilidades matona cazadora matona piel de hierro vamos a poner carroñero también ¿cierto? bombas incendiarias pues también me viene bien a ver aquí pies ligeros aprendiz voraz vale he prefiero cosas de matona ¿esto qué es? atacar al esquivar asesina eficiente vamos y esto ¿qué es? fuerza letal vamos a seguir viendo por aquí más cosillas instinto animal y ya no puedo mejorar nada más vale ya no podemos mejorar nada más vámonos vale hacía tiempo que no mejoraba porque se podía mejorar tanto quiero ver el arma ese a ver no sé si será muy eficaz vamos a ir con el revólver luego vamos con el arco pues sí la verdad es que sí vamos a ver si por aquí tenemos no sé tiene que haber enemigos por aquí pero yo no les veo mi aliado y uno parece que tenía razón con la ciudad de Perlín esta fue que tiene que estar aquí está lono vamos por aquí vamos por aquí vamos a poner este idiota hasta luego majo buscamos en el cadáver no hay más cadáveres no sé no sé qué más podría se va a un nada la acción es a ver a ver a ver está esto vamos a abrir aquí mierda hostia que me mata ese cabrón no le dan un pie pero se ha muerto qué es lo que importa a ver qué hay aquí a ver si podemos abrirlo sí sí que podemos a ver si encontramos mejoras para mi arco herramientas de trabajo herramientas de trabajo herramientas de desbloquear nuevos niveles de mejora para todas las almas ah por fin voy a poder mejorar el arco espero que sí sinceramente espero poder mejorar el arco a ver qué es esto y esto no lo pillo vale vamos a ir a mirar cosillas a ver quién ahí se pone en el diario por favor acusen el recibo de estos comunicados tan pronto como sea posible no hemos recibido ninguna orden desde el descubrimiento de las ruinas continúa el examen de los artefactos bueno esta chismas nos va contando un poco qué es lo que había pasado con la gente vale vamos para arriba a este paso se va un día todo esto es una cueva chaval qué pedazo de edificio que hay en la cueva más guapo dentro de una cueva es flipante o de una grieta o como lo quieras y hay de llamar está muy chulo yo si cosas listas en verdad estaría muy guapo la verdad si por lo que vean intentado romper eso y no han podido vamos a ver a dónde cojones voy yo si puede saberse vamos vamos que se va a caer el coche y en cuanto llegue ya al bordillo seguro que se cae y si no se cae va a ser por los pelos vale esto lo podemos tirar para abajo pues para abajo por qué lo he tirado tengo ni puta idea mira por aquí todo lo que hay en la cueva construido está muy chulo vale está claro que hay que tirar una cuerda pero no sé dónde o no tal vez no vamos a subir no puedo subir ¿para qué os quedas han ido aquí entonces? vale he venido para hacer algo con esto no sé no sé el qué si es el qué mira vale ya no lo imagino vamos a acelerar con el todoterreno yo creo vamos a subirle lo primero y luego lo utilizaremos para lo utilizaremos ah pues no pues ya no lo entiendo la verdad será para tirarlo ah vale ya sé ya lo sé ahora lo tiramos el todoterreno y tira de la cuerda y se rompe la puerta efectivamente y yo no me caigo de milagro oh el otro todoterreno también se cae y nos abre un camino supongo para poder volver efectivamente 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 mira aquí hay más cosas de estas vamos para adelante me parece que tenemos que volver a hacer lo mismo volver e irnos por el otro lado que había otra cuerda seguramente a tirar el otro seguramente otro todoterreno o algo así no sé exactamente lo que será pero mierda oh por culo me han pillado recargando cabrón hostias tú que vienen más hostias tú eh que me ha reventado esto vale casi me pillas eh hijo de puta con la granada arde tú me pilla recargando recarga recarga otra vez y vamos a a mirar a estos idiotos a ver si tienen podría darme flechas no es por nada eh pues nada flechas no hay flechas podría haber tirado unas bombas de estas pero vale vamos a ver no sé si tendré que saltar con esa cuerda no creo no creo que sea esa cuerda a ver que aprendemos que idioma aprendemos no se puede traducir sube la habilidad derecha de traducción griego a nivel dos vale obviamente he saltado no vale le da la si sé que hay que saltar enfrente y sacar el pico para escalar pero no le da la gana de saltar obviamente ha sido así ya le ha saltado antes de tiempo digo voy a saltar antes de tiempo pero no antes yo no sé por qué cojones no he saltado cuando he dado la pero bueno no pasa nada a la tercera he volado de ciudad no salta la puta que es un normal tío ahora joder madre mía lo que le ha costado saltar ahora la croc vale vamos para adelante por aquí a ver por aquí si hay algo interesante una caja a ver que nos encontramos en la caja una empuñadura de oro con setas salto más setas soy buscadera de setas ahí hay una trampa que vamos a esquivar y aquí encontramos una mochila que abren la mochila que lo mejor es que no sabe abrir mapa actualizado pues encontramos monedas la cartera de explorar eleva no sé qué no sé qué ponía vale vamos allá vale ha sido fácil a ver por aquí nos encontramos oh trampa trampa no la he visto tío joder me he clavado la danza en la cabeza un montón de veces qué asco de verdad pues no me fijo en el suelo y no veo las trampas pues no entiendo vale ya lo pillo epam arriba solo tú y yo solo tú y yo tú asomate verás todo tú y yo que vamos a escapar vale vamos a a ver espérate un segundito que vengo por aquí que por aquí había una lata de nada pero estamos en el mismo sitio que antes vamos a regalar a ver dónde hay por hacer un cóctel a qué hay a ver dónde coño estás gilipollas os regalo para que luego digas que no te doy nada que no saquen vale hijo puta vale doy en un pie he lanzado un cóctel monotov y no le he hecho nada no me lo puedo creer vaya mierda cóctel ahora tampoco nada pues si no te hago nada así no le he hecho nada por culo hijo de puta vale no mueres con el cóctel monotov morirás de otra manera pero vamos vivo no te ibas a quedar eso estaba claro vale aquí es donde estábamos antes vamos a subir por aquí seguramente sea por donde tengamos que ir si no no estaría la escalera aunque yo creo que lo voy a ir dejando por aquí así que nada dadle a like suscribiros al canal si aún no lo estáis y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal mi canal secundario mi facebook mi twitter y mi instagram y nada chavales nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y Gracias.